¡Aquí yo no estoy hablando de todos de muchasaciones! ¡Se falló esto, señores! ¡Aquí me acaban estos noches! ¡Vamos! 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 ¡Rompálo! 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 ¡Álzalo! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, ay, la pelita, la pelita, la pelita Agábrala Ay, 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 pedro, 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 pedro Para que sí Ábrelo, mono, ábrelo, mono, ábrelo, mono Ay, ay, despéngala, despéngala, mano, despéngala Para que sí Ahora vamos a ver Pañona Eso sí me gusta